La legisladora de Fuerza Popular pidió que se investigue conversación entre el juez supremo y el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos. La congresista Milagro Salazar consideró que el juez supremo César San Martín incurrió en abuso de autoridad. Al pedirle a Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao, que presione a una jueza de su jurisdicción para agilizar un trámite de un caso relacionado a un familiar. En diálogo con el comercio, la legisladora indicó que San Martín siempre ha dicho ser una persona íntegra y honesta, pero que el audio de una conversación que sostuvo con el Walter Ríos el pasado 14 de marzo da cuenta de que habría sacado ventajas de su cargo. Él ha hecho uso y abuso de su poder. Hay cientos de personas a la espera de que se procesen sus procesos de interdicción y el poder judicial les da la espalda. ¿Cómo no va a ser así, si es que están ocupados viendo los casos de los familiares de los jueces, reclamó? Milagro Salazar aseveró que su bancada aún no ha debatido el caso. Comentó, además, que su grupo se reunirá este martes en la noche para sacar conclusiones sobre el desempeño de la bancada en la pasada legislatura y definir las presidencias de las comisiones que encabeza. No obstante, señaló que al Congreso le corresponde reaccionar de manera responsable, exigiendo que todos los implicados en las grabaciones accedan al debido proceso en todos los fueros. Las personas implicadas deben dar sus descargos, se debe diferenciar las conversaciones sociales de las faltas éticas o las inconductas funcionales. Esperemos que se haga una investigación. Por mucho menos, el Frente Amplio, Nuevo Perú y peruanos por el cambio han presentado denuncias constitucionales, estimó. De otro lado, indicó que se analizará el caso para determinar si César San Martín habría incurrido en un posible tráfico de influencias, pero que, de momento, le resulta difícil adelantar opinión. No sentenciemos si no se ha llevado el proceso, tratemos a todos por igual. No se puede juzgar a todos por el hígado o sin pruebas, concluyó Milagro Salazar. El magistrado César San Martín ha negado haber incurrido en abuso de autoridad o tráfico de influencias, pues solo pidió a Walter Ríos que agilice el envío de un documento en función a una sentencia que ya había sido dictada. De otro lado, Ríos cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón 1 por su participación en los mencionados audios que implican a fiscales, jueces y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y que dan cuenta de presuntos negociados y malos manejos en el sistema de justicia del país.